vídeo 4 quedamos aquí selector un producto ejecutó eso y lo tengo que guardar en un resultado ya resulta ese resultado que tengo que recorrerlo con un ciclo y ese ciclo de la siguiente forma digo mientras obtengo el registro y estoy mal de la garganta obtengo el registro que se llena de demás sql fecha right y una función donde yo le entrego el resultado que se generó de ssl o sea por cada uno ese resultado tomó lo que es como una tabla virtual la cual tiene múltiples registro o sea uno o dos productos tres y van a ir quedando registrado acá entonces para ello tengo que declarar un objeto nuevo producto o sea tengo que declarar un objeto producto o sea de esta forma ya y productos es una clase aparte por no tengo que hacer un recuadro recuadro once punto que a cheque y voy dándole los datos sea p punto y d va a ser igual al registro en el espacio cero y eso del espacio cero y supongamos a ver yo yo tengo selector from producto un registro es esto en base de datos ningún otro registro otro registro y así sucesivamente ya entonces en el vector red que está ahí red que el espacio cero o el primer ítem es el ida uno el nombre dos el precio tres el stock se puede acceder a través de los nombres de las columnas ya pero a mí me gusta más con número listo recceró que son cuatro y de nombre precio esto esto y de nombre precio esto hay que verificar que se llaman así y de nombre precio stock en la clase y de nombre precio esto debe ser igual una vez que cree el objeto lo añado a la lista de ahí hay un método que se llama array push donde yo le entrego la lista y le entrego el objeto que quiero añadir o sea a esa lista voy a añadir ese objeto con todos los datos que se iba a ir dando vuelta registro a registro o sea en la primera vuelta generó un producto con todos esos datos lo guardo en p y p lo guardo en una lista para después recorrer esa lista desde afuera y obtener obviamente una buena tabla alguna cosa así ya entonces eso del vídeo quedó hasta acá pero que sirva esto porque después vamos a ver si es que está bueno el tema entonces y y y y y